Kim Kardashian genera preocupación al lucir demasiado delgada. Así como lo escuchas nuevamente, la salud física y mental de Kim Kardashian está siendo cuestionada. Esto después de compartir unas inocentes fotos en su cuenta de Instagram, donde luce increíblemente delgada, acto que ha sorprendido y preocupado a sus fans. ¿Pero por qué decimos que su salud mental podría estar afectada? Bueno, algunas personas están convencidas que la obsesión que tiene Kim Kardashian por lucir mucho más delgada de lo que jamás la hemos visto ha llegado a un grado prácticamente enfermizo. Y muestra de ello precisamente las últimas imágenes compartidas en su cuenta de Instagram, donde lució unos jeans que le regalaron sus hijos por motivo del Día de las Madres. Todo parece indicar que las selfies de la publicación fueron tomadas desde el gran baño de su avión privado. Los jeans desgastados que llevaba fueron decorados por sus hijos con marcadores permanentes. Kim compartió varias fotografías de cerca de los distintos diseños que hicieron sus cuatro pequeños. Pero en lugar de centrarse en los jeans desgastados o los diferentes diseños y mensajes que sus niños enviaron a su madre, la verdad es que los fans estaban mucho más preocupados por lo delgada que Kim aparece, luciendo una cintura tan pero tan pequeña que incluso los jeans parece que fueran varias tallas más grandes. Pero no solamente la cintura de Kim ha llamado la atención, también lo hicieron sus brazos y su torso. Su torso porque se le notan incluso las costillas y sus brazos por verse extremadamente delgados. Los fans manifestaron su preocupación en los distintos comentarios que realizaron en la publicación. Algunos escribieron frases como usar a tus hijos como excusa para compartir una imagen donde luces lo delgada que estás es una locura. Alguien más dijo, obviamente estás publicando esto para mostrar tu cuerpo la necesidad patológica de ser deseada. Con su ayuda adicional de necesidad patológica, demostrar cómo has logrado que tu cuerpo se vea tan pequeño es realmente repugnante. Por último, alguien dijo, su obsesión por verse cada vez más delgada no es bueno ni para ella ni para sus hijos y mucho menos para el público. A mí tan solo me gustaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Realmente hay motivos para que la gente sienta que Kim Kardashian puede ser un peligro tanto para ella como para sus fans?